Familia, muchos creen que va a salir una nueva Selection Box justamente después del Campeonato Mundial ya que normalmente salía el día 31 de Julio, eso es lo que opinan la mayoría así que vamos a ver qué cartas podrían salir en esta posible Selection Hola, ¿qué tal? Saludos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Primero, aclarar, esto nada más es un video de teoría, no hay nada filtrado, no hay nada concreto eso es simplemente mi opinión junto con la opinión de los demás Ahora, si me preguntan, ¿cuándo crees que llegue a salir esta Selection Box? ¿Crees que sí va a salir después del Campeonato Mundial? Yo sinceramente creo que no, creo que la próxima vez que vaya a salir una Selection Box va a ser hasta el Nuevo Mundo pero bueno, como muchas personas piensan que sí va a salir, pues vamos a ver un poco de cartas y ya este video queda como predicción para también, en caso de que no salga, las cartas que podrían salir en septiembre, finales de septiembre Empecemos con una buena carta, Ocultador de Efectos, Effect Dehler Cantante 1-0-0 que lo que hace es que puede negar un efecto de monstruo durante la Main Phase del adversario hasta el final del turno Entonces, es una Hand Trap, es un negador muy buena carta El problema es que, a diferencia de otras cartas que vamos a ver el día de hoy, esta no es tan poderosa ya que únicamente niega durante la Main Phase del adversario Eso quiere decir, si tú la robas en tu turno y a tu adversario puso un monstruo negador, por ejemplo y dices, ah, pues este era el que quería negar o baitear por lo menos este ya no te servirá, tendrás que esperarte hasta el siguiente turno del adversario Además de eso, que esta carta selecciona al monstruo mientras que otra simplemente es, ah, si el monstruo del adversario activa efecto descarta esta carta y niega el efecto, ya, sin seleccionar Entonces sí, esta es la más débil de todas las negadoras Obviamente, no hay que quitarle el mérito si es una buena carta pero es una carta que si Konami quiere empezar a sacar negadores pues este sería lo ideal el más débil de todos Compáremolos con otras cosas, como por ejemplo Infinito Temporal una carta de trampa, pero que puedes activar desde la mano si no controlas ninguna carta en el campo Va a ser una carta de trampa, la puedes activar en el turno oponente o en tu turno también Entonces, a diferencia del Effect Veiler esta la puedes robar en tu turno y aunque te hayan dejado un negador ah, pues activo esta, te lo niego y bueno, aparte que puede negar cartas de magia trampa a la misma columna que se activa siempre y cuando haya estado boca abajo antes pero bueno, ese es un extra esta entonces se convierte en una carta mucho mejor que la de Effect Veiler y por lo tanto decimos no, pues esta todavía no tiene que llegar primero tendría que estar llegando Effect Veiler precisamente y bueno, durante el directo de Twitch que por cierto, los invita a unirse siempre a las discusiones links del Twitch en la descripción y siempre hablábamos un poquito de todo pero sí, ahí les hice una pequeña encuesta de si creen que podría llegar esta carta y la mayoría dijo, claro, sin problemas los demás votaron sí, pero limitada y casi nadie votó por no, está muy fuerte la verdad es que comparándolo con muchas otras cartas pues sí, esta fue la más débil que vimos continuamos con la siguiente carta una carta paleozoica creo que es la última que nos hace falta el punto es que selecciona una carta boca arriba en el campo cualquier carta puede ser monstruo, cartas de magia y trampa descartamos una carta y si lo hacemos, desterramos dicha carta entonces básicamente es igualito que un corte de karma que puede desterrar algo descartando pero esta puede seleccionar incluso cartas de magia y trampa entonces eso lo hace mucho mejor podrás quitarle escalas al oponente podrás quitarle, no sé, una carta continua que con eso ya la estarías negando básicamente y aparte de eso, al ser un paleozoico si se activa una carta de trampa se puede revivir entonces es un material extra para otras invocaciones así que pues sí, es una buena carta mucho mejor que el corte de karma pero como saben ya el corte de karma se ha quedado muy atrás desde hace mucho tiempo y eso que esa fue una carta de selection box también fue una carta de SR así que yo creo que ya es hora de la evolución y yo creo que esta podría estar llegando como SR sí, la mayoría del chat también opinan lo mismo que sí podría llegar incluso como una SR los demás dicen sí, pero como una UR y nadie votó porque esté limitada o que no pueda salir porque es muy fuerte siguiente carta, decreto real, Royal Decree carta de trampa continua que niega los efectos de las demás cartas de trampa en el campo básicamente es como un Jinso pero bueno, ya no te estorba como monstruo así que es mucho mejor entonces, ¿es una buena carta? sí, por supuesto el problema es que hoy en día no muchos decks usan cartas de trampa entonces, será una carta que se usaría en ciertas situaciones, en ciertos metas será una carta de side deck básicamente lo mismo que le pasó a fisura dimensional que salió como selection box UR pero no se usó prácticamente nada es muy raro que un deck la quiera usar lo mismo va a pasar a esta esta es un poquito más genérica sí, pero igual es un poco más susceptible o sea, simplemente con un tifonazo con cualquier cosita se la quitan entonces sí, sentimos que no es tan poderosa y que podría salir vale, aquí la mayoría también votó porque sí, sí podría salir sin ningún problema sin estar limitados aunque el segundo lugar de los votos fue el no no puede salir, es muy fuerte todavía y nada más un voto con el sí pero limitada 3 díganme ustedes en los comentarios qué opinan si creen que sí pueda salir o es muy fuerte todavía y ya que estamos en comerciales les recuerdo que si les gusta ese tipo de videos filtraciones, predicciones no olviden suscribirse al canal alrededor de un 40% no está suscrito así que con eso nada más apoyarían mucho llegaríamos rápidamente a los 42.000 que ya estamos bien cerca la siguiente carta es una carta que me dijeron en el chat precisamente ayer una carta que agregamos agujero trampa del sepultero cuando adversario activa un efecto de un monstruo en su mano o cementerio o cuando el efecto del monstruo desterrado de tu adversario es activado niega su efecto y si lo haces inflige 2000 de daño a tu adversario esto obviamente será partido a nada más 1000 después del sentido no hay tanto problema y esto hace más contrarrestación a cualquier deck que pueda usar cosas del cementerio pero también como dice desde la mano esto nos va a servir a futuro para contrarrestar algunas hand traps entonces sí está decente pero depende mucho de qué otras cartas saquen antes siguiente carta viento perdido carta de trampa igual otra carta que me sugirieron ayer selecciona un monstruo boca arriba en el campo que ha sido invocado de modo especial niega sus efectos y además su ataque original se divide a la mitad si un monstruo es invocado de modo especial desde el deck extra de tu adversario mientras esta carta está en tu cementerio puedes colocarla otra vez pero se destirra el fondo deja el campo entonces tiene un reuso y aparte es un negador lo único malo de ella es una carta de trampa entonces eso lo hace no tan poderoso pero si esto podrá contrarrestar ciertas jugadas entonces aquí en la encuesta la mayoría dijo sí, sí puede salir pero limitada a 3 algunos dijeron sí, incluso como SR eso quiere decir no hay ningún problema y otros dijeron sí, pero como UR y nadie opinió de que no es demasiado fuerte como para que no salga entonces sí podría ser esta una muy buena carta y bueno otras cartas que también la gente estuvo mencionando son las ollas pero la verdad siento que sí es muy fuerte digo, hay algunas que si no las cambian sería muy devastador como por ejemplo la que te tira 10 cartas de tu deck desterradas boca abajo entonces oye, pues ya robaste mínimo 4 cartas activas esta te destierran 10 te queda nada más 6 y la carta te hace robar 2 te queda nada más 4 entonces por ese sentido decimos eh, sí podría ser sí podría salir y pues quien la quiera jugar pues se está arriesgando pero sí la que vemos más factible antes que cualquiera es esta debido a que necesitas monstruos en el cementerio pero sí yo creo que no van a salir ninguna de estas cartas siento que son muy poderosas siento que todavía es muy pronto para ollas y nos pasamos a la sección de cartas para arquetipos ya que si se fijan en la selection box siempre hay por lo menos una o dos cartas que son de arquetipos por ejemplo la última selection box mini creo que trajo los de los red eyes la cadena red eyes y cosas así entonces sí sí es posible que saquen cosas de arquetipos y pues yo creo que la mayoría está esperando esta carta de pueblo cosmos cosmo town una carta de campo para los cosmos la cual te permite cambiar cualquier número de cartas cosmos en tu mano para jarlas al deck y robar la misma cantidad de cartas entonces esto lo hace más consistente además que una vez por turno puedes recuperar un monstruo desterrado nada más que recibes un poco de daño y aparte si esta carta deja el campo es destruida podemos buscar otra carta cosmos desde el deck y no dice que no se pueda buscar a sí misma así que podrás buscar otra copia de esta pero sí es una carta pues muy buena que muchos de los que juegan cosmos van a querer sí o sí entonces esperemos que sí la saquen ya que la mayoría dijo sí incluso como SR el segundo lugar fue incluso en caja normal ya la podrían sacar sin ningún problema entonces sí todos opinamos que ya tiene que salir y por último tenemos cartas magos oscuro aquí la verdad es que podría ser cualquier arquetipo de los más celebrados podría ser magos oscuro podría ser blue eyes podría ser lo que sea por eso lo estoy poniendo a lo último para que ustedes también me pongan en los comentarios cuál carta de arquetipos muy famosos quieren ver también podría ser héroes que incluso Stratos fue la primera vez que salió en Selection Box entonces sí lo que se nos ocurrió fue pues sí magos oscuro de una vez tenemos de opción esta carta salvación del mago o también el mago oscuro el jinete del dragón que siento que por sí solas ambas no pueden hacer mucho pero obviamente si sacan ambas ahí sí y bueno es que esta protege cartas de magia y trampa y como saben alma eterna protege monstruos entonces ya con eso con tener esas dos cartas tienes una muy buena protección tienes un muy buen campo el problema es que actualmente el deck más consistente de mago oscuro usa una habilidad que prácticamente impide que uses alma eterna o navegación del mago y por lo tanto este boy no tendría tanto poder y la otra carta busca alma eterna entonces podría ser una buena opción la carta de magia para poder incorporar el alma eterna dentro del deck mago oscuro aún usando la otra habilidad pero bueno esas son nuestras opiniones díganme en los comentarios como dije qué es lo que creen ustedes que podrían sacar qué es lo que desean que saquen pueden jugar un poco con la idea incluso de arquetipos en específico o staples ahora eso será todo por este videito muchísimas gracias por haberlo visto recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye chau